Hola, buen día. Yo me llamo Chandan. Yo practico sanamiento por medio de plantas medicinales como este aquí y nutrición saludable. Yo entre más aprendiendo las plantas que están alrededor, me estoy dando cuenta de una cosa que les tengo que compartir. Nosotros nos encontramos en un bendición de abundancia y esa abundancia es para todos nosotros y eso es lo que yo quería compartir. Voy a empezar con esta plantita. Esta plantita aquí ahorita los puede ayudar tremendamente. ¿Cómo se llama esta plantita? Esta plantita se conoce como gatas gatas. En la Asia se conoce como tawa tawa pero también se conoce como la planta del asma. Ahora si usted quiere hacer su investigación propio en el internet pueden usar su nombre científico que se llama Euphorbia Hirta. Se ha estudiado esta planta mayormente en la Asia pero también a todo alrededor del mundo y los estudios clínicos han comprobado que las químicas componente se encuentran del asma. Y lo que se encuentran en esta plantita, esta plantita, la planta no sólo los puede ayudar para la asma pero también para bronquitis crónico, para dengue fever, malaria, y también para regular la presión del sangre. Esta plantita tiene químicas, componentes naturales que es anticanceroso, es antiviral, so mata el virus. Es antitumor, antibacterial, antifongal, anti úlcera antioxidante y anti diabético esta plantita se puede usar para diaria crónico y les quería mostrar algo súper súper magnífico mire esto cuando uno quita es una de las hojitas va a ver que tiene un poco de leche y esta lechita aquí sirve para gotitas para el ojo si estamos sufriendo un poco de infección en el ojo se puede echar esta lechita de la planta en el ojo para tratar la infección ese es el poder de esta planta mágica la tawa tawa gatas gatas planta de asma nombre científico euphorbia hirta si nos centramos en las cosas hecho del hombre y lo superficial podríamos encontrarnos en constantemente necesidad y escasez sin embargo si nosotros dirigimos esa atención al mundo natural algo queda claro abundancia en la abundancia de bendiciones y amor que podemos obtener fácilmente en muchísimo de estas plantas mágicas que esperan ansiosamente para compartir sus propiedades curativas con nosotros espero que esta información les pueda ayudar les doy muchísimas gracias por mirar el vídeo gracias por su tiempo les mando saludes bendiciones amor a todos buen día